Música Bienvenidos los bomberos Ya está la Guardia Civil Ya está todo controlado Ya no podemos dormir Bienvenidos los bomberos Ya está la Guardia Civil Ya está todo controlado Ya no podemos dormir Música Bienvenidos los bomberos Ya está la Guardia Civil Ya está todo controlado Ya no podemos dormir Música Ya está todo controlado Ya está todo controlado Música 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 Música